Buen día. ¿De quién es esta apertura? Hola, es de Natuti la apertura. Uy, bueno, bueno, bueno. Gracias. Soy Gotuso. La amo. Yo también. Hace poco me enteré que me seguía en Instagram. Y la empecé a seguir. Hola Zoe, soy Natuti. ¿Y le intercambiaste mensajes? Ay, no, le digo, gracias por venir, pero no vino. Ay, ¿podría venir? Y vos decís yo una apertura con Zoe. Acá, directamente. Y a mí me los cogí a todos, ¿eh? Ah, qué trajita, boludo. Soy Zoe lo más. Cerré el copa, seguro. Ojo con mi apertura el viernes, que puede ser mega show, güey. Ojo. Ojo, les aviso. Yo estoy tramitando los Rolling. Yo a los Beatles. Cumplí los 60 años de carrera. ¿Los Beatles? Los Rolling, ayer. Felicitaciones. Che, Zoe Gotuso me hace acordar a Pandemia. Como que yo entré a ella en 2020, full Pandemia. Qué lindo que te digan eso, ¿no? Ay, me hace acordar a la Pandemia. No, pero... No, al revés. En realidad, para mí como... ¿Viste mi compañera en la Pandemia? Que fue un momento de mierda, ahí... Ahí sí es otra cosa. Es lo mismo, pero... Como la nueva antena. Siento que como músico es un halago que te relaciona con la Pandemia, porque significa que acompañás a la gente en un momento de verlo. Yo también tengo un músico aún que descubrí... ¿Quién? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O sea, lo conocía, pero en la pandemia empecé a escuchar fuerte a... Hay un denominador común. ¿Fuerte que el volumen alto? Sí. Es música que soy gotuso. Drexler, música que da paz, ¿no? Mal. Que te baja decibeles, ¿viste? Esto como ahí. Tranquilita. Sí. Pero soy gotuso, jovencita. ¿Lo viste en vivo, Nati? Sí. ¿Nunca la escuché? Sí, porque cuando se salva pantallas. Es divina. Es divina. Yo vine de Coquín Rock. Una genia. Mal. Muy dulce. Sí. Es de Córdoba. Pero... Tiene un buen ambiente capital. Capaz era Córdoba capital, estoy pensando. Para mí es acá, ¿eh? No, no. Es porque se mueva capital. Claro. Es muy amiga de mi brother. Y que un pucho te... ¿De quién? De mi hermanito. ¿De tu hermano, el talentoso? El cool talentoso y capo. Hashtag nadie dice nada en Twitter. Che. Vamos leyendo. Hay... Martes. Léete unos tweets. A ver, bro. De las 23 de la mañana. Está fuerte esto, ¿no? Esto también está fuerte. Toco una leche con prote. En mi estrés de sacar entradas para Dua Lipa, ellos me hacen una apertura de... Soy gotuso. Gracias, dice Cha. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la gota? No sé, que la calma. Porque está estresada porque no sabe si va a conseguir entrar. Supongo que habrá cola. ¿Quién será la telonera de Dua? Se sabe. No sé. No sé. No sé, decilo. ¿Quién? No sé que no lo sé. Medio misterio. ¿Por qué? A mí me llegó un dato. Y decilo. No, pero capaz no se dijo y no se puede decir. Ah. Ay, decilo. Si no, no se escucha nadie. No, yo me estoy empezando a poner... No, roja. ¿Quién? Pará. Es reconocida nuestra. A mí me contaron que la iba a telonear. Eh, pará. Todavía no encuentro la isla. ¿Con Isla? Sí. ¿Quién? No, no. No. ¿Quién? No está acá, eh. No sé si lo puedo decir. No sé, Flor. No tengo idea de quién es. No. No lo sabemos. Me ponchás pulpo. Son buenos pulpo. Es un poco la Dua Lipa argentina. Siempre hace lo mismo al pulpo. Te poncha cuando susurras. No, no dijo nada. Es un poco la Dua Lipa. Sí, sí, ya me lo dijo. Pero pulpo, si todos me están mirando y no hay sonido es que estoy haciendo una cosa en silencio. Que no querés que se vea. No me ponches. No se vea. Me encanta. La poncha de Valentina piensa. Siempre cinco chongos salieron al aire mío. Sí, sí, sí. El palo de la plaza. ¿Lo decimos? No. Maric Zavalli. Vos no, te me salpaste. ¿Qué sabés si ya lo quería anunciar? Eh, no tengo ni idea yo. Si querés te lo digo si el pulpo no me poncha. No lo ponch. Pará, ¿te puedo decir yo? Pero, ¿qué dice? Bueno, no la poncha, Flor. Pulpo. Tiene nombre de... ¿Quién? Sí. Ah. Posta. Sí. No sabía yo. No, ¿estás segura? ¿De dónde sabía? Pará, revobio. Pará, revobio. Che, es muy grosso. Sí. ¿Y cómo sabía? No sé. Yo solamente adiviné. No, no, me parece que no se sabe eso. Ella, y a vos que te lo dijo. ¿Sabés que no sé? Pero pensé que lo sabíamos todos. Creí que era algo que se sabía. No, ¿qué más sabe? Yo no lo sabía, por ejemplo. Una que sepamos todos. Ay, no sé cómo me llegó. Posta. Pero Barbie también sabía. Mirá vos. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Qué gracioso. Ay, no sé si te puede decir o no. Arrepiola, arrepiola. No, no se sabe. Me parece que no se sabe. ¿Qué se sienten ahora que pueden tener información a estas datas que nadie tiene? Yo no la tenía. ¿Ahora sí? Yo un poco estoy transpirando porque no sé si me mandé una cagada. No, igual nadie se enteró que dijiste que era Maritza. No, no nadie. Otra, otra. Capaz ella quería hacer un post y nosotros se le recagamos. Tolling que es joven. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos feliz en la cama. Ah, sí, sí. Nadie dice nada. Trabajo en una tienda y los miro cuando dicen pija coger de o bajar a diez mil por hora. Me gusta que diga tienda. Ya no me quedo con las ganas. Buen día, chicos. ¿Cómo me costó despertarme hoy? Pero acá estoy arrancando con ustedes y unos mates de por medio ahorita. ¿Y cómo es la diferencia entre comer y tomar? ¿Vos estás moviendo? No, vale. Voy a desarrollar, está bien. ¿Por qué podemos tomar al aire y no comer? Porque no... Yo hago ruido cuando tomo. Yo hago ruido cuando tomo. Tomar es un segundo que te baja el líquido y podés seguir hablando. Yo hago ruido. Me faltó el... ¿Cómo le enseñarías a alguien que no sabe comer, adulto, cómo se come? Ok, abrí la boca. Mete la comida en la boca. Con un tenedor. Bueno, sí, lo ponés. Cerrada la boca. Abrila, cerrala, abrila, cerrala, abrila, cerrala. ¿Con qué fin? Traga. No, pero pará, ¿con qué fin hago esto? No, pero enseñale a masticar con la boca cerrada. Sí, pero nadie sabe lo que es masticar. Le tenés que decir a un alien. Le tenés que abrir y cerrar, abrir y cerrar. No, pero tenés que decirle, por cortarlo un pedacito, para que sea más simple, pasarlo... Ah, vos querés hacer tipo instrucciones para subir una escalera. ¡Claro! Lo que hacía un famoso escritor argentino. Sí. Julio Verne. No. Borges. Entonces, te metés algo en la boca. Abrís y cerrás la boca... Para lograr de granar el alimento. Y después... Y luego poder digerirlo correctamente. Y después... Tragar. No, pero tragar yo no sé lo que es tragar. Soy un alien. ¿Entendés? Tenés que explicarme qué es lo que tengo que hacer. Lleva con tu lengua hacia el fondo de tu garganta hasta que ingrese por ella hasta ingresar al ingreso. Es muy difícil esa parte. Es difícil explicar tragar. De hecho, cuando pensás mucho... No te estás forzando lo suficiente, eh. Nacho, es muy difícil explicar tragar. Pero te estás queriendo hacer más la graciosa de lo que me estás queriendo explicar. No, te estoy queriendo explicar. ¿Sigo? Sí, pero explícame bien. Lleva el bolo alimenticio... Sí. Hacia el fondo de tu... No sé qué es el bolo alimenticio. Soy un alien. Alien. Lleva lo que acabás de masticar que se llama bolo alimenticio hacia el fondo de tu garganta y hace como un abresierra con tu garganta. Me complicaste mal. Pero mirá, tragar es eso. No, para mí es tirarlo para atrás. Ah, lleva saliva. Llevalo con saliva hacia el fondo. ¿Y ahí? Abresierra. ¿Abrecerra? ¿Abrecerra? ¿Salvo cuando? Salve. No, salvo en ningún momento. Saliva no suena bien. A mí no me... Sí, la saliva tiene olor, yo lo dije ayer. Sí, obvio que tiene olor. Sí, tiene olor la saliva. ¿Qué? Yo lo dije ayer, el descubrimiento. Me refiero a que la palabra saliva, porque yo te digo... Ay, me dejaste saliva en la boca, me dejaste olor, ¿entendés? Ah, y baba. ¿Qué prefieren? Baba o saliva. Yo baba. Ahora vieron que la saliva en un beso no se siente, pero cuando te hacen la de tu viejo de chico, sí. Porque es con el plus de aire. No, claro. Porque la saliva... La saliva en contacto con el aire... Sí, emite gases. Adquiere olor. Totalmente de acuerdo. Sí, tío. Para mí también la saliva en el beso es porque tipo saliva con saliva como que se cancela, en cambio saliva en cara, tipo saliva acá. Te hacían tu papá, tipo te hacían... No, aparte la saliva en beso no te llega a la nariz. Claro. Si haces un beso, viste, que después te limpias y haces así. Y te oyes. Pero tenés el gusto. Sí o sí tiene olor. Sí, pero... Al menos que tengas COVID. Sí o sí tiene olor. La saliva no tiene gusto para mí. Sí. Todo olor. No, y tiene gusto. Yo cuando chapo no siento gusto. Sí. Tengo COVID o no chapo. Si chapás, sentís gusto. No, es verdad que no es que sentís un gusto. Gracias, Flor. Te dijo algo. ¿Qué? Ay, lo escuché. ¿Cómo se me busque aquí? No, no, dije... Te dijo algo. Dije que cuando... Yo no escuché tampoco. Que cuando la saliva tiene... Bueno, 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 bueno. No, pero no es de ella. Sí, de ella estuvo clarísimo. No, 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 no. Y fue muy romántico. Mira, estoy resonando. Lo tengo acá. Nacho, ¿escuchaste? Pero es de voz con Z. Chupame, boludo. ¿Escuchaste? No escuché. Chupame, boludo. Ahora me lo voy a poner de ringtone. Gusto de voz. Gusto de voz. Gusto de voz. Che, Oquiotta, guardá eso ya. ¿Qué guarda, qué? Es el momento que me decís gusto de voz. Ve la línea y te haga el clip. Haceme el clip, Oquiotta. Chicos, agarra penja a un amigo mío del colegio. Me dice, Nati, en TikTok solo me apareció Oquiotta. Digo, cuando no saben ni lo que es, y dicen que le apareció Oquiotta todo el día. Ay, chupame. Oquiotta le va muy bien con el engagement. Pará. Si le sigue apareciendo es porque se queda mirándolos, porque si no, no te vuelve a aparecer. Así que el video Oquiotta le gusta. Te gusta Oquiotta, boludo. Te gusta Oquiotta, boludo. Te gusta Oquiotíder. Ay, ¿qué es esta canción? Hace dos meses que me fui. Ay, yo estaba toda depreciada. Y ya estoy tan mal conmigo. Buen día. Les agradezco por haberme acompañado en mi proceso depresivo. Son unos genios y me ayudaron mucho a tener mi mente en otro lugar y a hacerme reír tanto. Jime, gracias, Jime. Beso enorme. Erwin Costa dice, esa saliva blanca al costado de la boca. ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no! ¡Qué feo! Si sos este tipo de persona que cuando hablas se le genera esa comisura de baba, hashtag saliva al costado. ¿Hay alguna manera que puedas cambiar algo para que eso deje de suceder? Suicidándote. No, pero viste que hay gente que como que le pasa y como que se acumula y que no se dan cuenta. La tienen acá. ¡Ay! Y solo podés ver eso. Solo puedo ver tu baba en tu comisura. Es así, ¿eh? Y hace así encima como... Por favor, si algún día me pasas eso avísenme, por favor. ¡Ay! ¿Cuál es la palabra? ¿Tenés babas en la comisura? Te quiero no tener boca. Ay, quiero vomitar. ¿Cómo se avisa? ¡Vavisura! 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 ¡Espumita! ¡Ah! ¡Eso está seco, seco, si llegó al nivel de la espuma, eh! Hay una persona que trabaja en la tele que le pasa muy seguido. ¿Quién es? Sí, pará. Yo sé quién es. Grande. A ver. Che, pará, pará, pará. Paren, paren, paren con eso. ¿Decimos chismes de famosos? Sí. ¡Oh, no! Tengo razón. Jorge Real no tiene ombligo. No. Lo acabo de inventar. Pero está bueno, ¿no? No hay pruebas, aparte. No hay pruebas. Martín Otero dice, buen día, chicos. Tardes para mí. Porque soy uruguayo y los veo por YouTube todos los días de España. Genial. ¿Por qué tardes? Ah, bien, perfecto. Porque está en España. Igual, pará. Si vas a decir que Real no tiene ombligo, podríamos inventar que no hay fotos en cuero de él, porque él no quiere mostrar que en realidad no tiene ombligo. Como cuando hicieron la publicidad de Mascherano, que tenía un motor, ¿se acuerdan? Ah, no. ¿En el pecho? ¿No la vieron? No, no me acuerdo. Una marca de autos hizo toda una movida muy buena sobre que Mascherano no paraba de correr en los partidos y como que se mostraba eso. Y empezaron a hacer todas cosas de, che, Mascherano, le pusieron un motor en el corso. Muy bueno. Y no hay fotos de él en cuero. Y si habían tomado el laburo, no había fotos. Vos lo googleabas y no había fotos del chabón en cuero. Y mostría. Después mostraran chabones diciendo, miren, miren lo que hace. Le mostraran, minuto 90, todos muertos. Y Mascherano corriendo y cerrando una pelota a los pedos. Esto es imposible. Che, hay un, perdón, hay un periodista que dicen que siempre tiene la mano en el bolsillo. Una de las manos. Che, pollo viñolo. Si, que bueno, no quería nombrar. Pero capaz le cae mal, Nico. No sé. ¿Por qué no tiene mano? No sé, y teorías, pero después se le vio la mano. Pero él juega eso igual. Si. Obvio. En las fotos, en los videos, no se saca la mano porque yo en todo el programa. Me gusta. Búscale, búscale, pone pollo viñolo, mano. Che, qué presión me ha pasado. No, yo lo pusiste. No, búscalo vos, es tu premisa. Quiero que lo veas vos. Búscamela, búscamela. O sea, de contar una y hacer que el otro lo busque. Claro. Pero porque yo ya lo vi. Che, ¿qué presión las marcas? Porque en breve ya arrancan las publicidades del mundial. Y siempre hay una que es la publicidad del mundial. Sí. ¿Cuál será? ¿Qué marca? Siempre es una de cerveza, una muy importante, pero puede ser una de una nafta. Yo creo que va a ser o Chevrolet, o Adidas. No, bueno, bueno. No vale, lo que sos. Quiero que seas sincero, ¿no? Las marcas que te sponsorean a vos, loquito. Estoy sincero, boludo. ¿Qué? ¿Soy sincero? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es muy boludo este pibe. Es muy boludo. Todos los días digo, ¿por qué le doy la aura? No está bueno. No está bueno. No está bueno. No está bueno. Nacho es malísimo lo que querés hacer. No es gracioso. No está bueno. Mízanos. Así como no tiene 40 años. ¡Natalia! No estaba bueno. Sí, estaba bueno. No me estaba riendo. Mirá dentro. El tiempo sirva que... Está así llorando. Él se ponchaba haciendo así. Sí, está bueno eso. Un sketch de un humor. Saludos a la gente de Spotify. Hashtag humor. Saludos a la Kerman Comedia. ¿Cómo andan, che? ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Vos? Bien, también. ¿Qué hiciste ayer, Loquin? Te vi en una re loca, ¿eh? ¿Ayer? Ah, fuiste a comer con tus viejos. Ah, el video de tu vieja me olvidó. Esto con los viejos. El video menos emotivo del mundo que las fotos apareciban. Me caí de risa, me caí. ¡Ta, ta, 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 ta! Era un estrobo de fotos. Me podías conectar en el esto. Aparte... Me lo... Me lo mostró como orgullosa. Mirá el video que le edité a Buzz. Y yo lo miro a mi hermano. ¿Está bueno el video? No. Es imposible mirar una foto. Y aparte no tenía música. Me encantó. No, no. Mirá. Ahí está. Es imposible mirar una foto. Y son capturas de historias Es un poco violento Cero motivo Se repiten Y mi viejo diciendo Lo que me rompió los huevos Fue el cumpleaños de tu hermano El viernes Ay tu papá con la boinita Muy rápido pasan Yo me imagino una hora Si hay lindo plato de comida Había como un poco de papa Calabaza Me hizo milanesas de pollo Con papas y boñato Que rico Que cenaste pulpo ayer Que eso te volvió loquito Soy fanático de la MDS y no comas un montón Hoy date el gusto Hoy amo mucho milanesa La buena milanesa Que cenaste habitualmente Que no cenaste milanesa Yo digo por medio son milanesas Pero yo ayer que cenaste Ayer pedí empanadas ¿Y por qué no piste una milanesa? Y antes de ayer Antes de ayer No me acuerdo Nacho que fumaste hoy está bien No fumé hoy No porque el del otro día te pegó para abajo Te pegó para arriba Te sentaste hasta llorar con el video de mi vieja Es gracioso Me dio muchas gracias y ternura Es gracioso Chicos no saben lo que me pasó ayer Nada Pedimos sushi Que estábamos de festejo con Franzo Que nada Después del accidente Se compró el auto Así que ya tiene auto Con Franzo Se compró un autazo El mejor auto de Argentina El Annex Sí un Onyx ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Le voy a mandar un mensaje Está re contento Y es hermoso Así que ya fuimos a hacer todos los trámites Y todo eso Está con el Onyx Le voy a mandar un audio Bueno a la noche A la noche Aparte lo requería Como que yo no manejo Pero imagino que para el que está acostumbrado A tener vehículo No sin auto te morís Se estaba volviendo loco Era como Dios necesito el auto Como que te limita un montón realmente no tenerlo Bueno cuestión Que decimos bueno Vamos a festejar a la noche Pedimos un sushi riquísimo Y hacemos tipo un plancito así De festejo una noche especial Distinta Pedimos el sushi Y a nosotros nos encanta pedir las empanaditas Esas arrolladitas fritas Sí, sí Que vienen o de verdura O de carne Estadían de comunicarse en ese lugar De las chinas Sí Nada Las pedimos Ya había llegado Estábamos en su casa Porque estaba editando unas cosas Entonces vamos para mi casa Que estaba el sushi Que había llegado Y lo tenía seguridad Entonces nada Lo subimos Y vemos Yo subo una parte Y él sube otra parte Y tipo Nada Vemos todo el sushi Pero de repente faltaban las empanaditas Que nos encantan Entonces Primero yo hago seguridad Seguridad decía No, ya le entregamos todas las bolsas Porque ya no está disfrutando No está disfrutando de la comida Escuchame Vos Estás seguro que no hay ninguna bolsa Que no se quedaron Cenaste de más No, no, no Te juro No hay ninguna bolsa de más Agarramos y llamamos al lugar del sushi Porque ya nos había pasado hace poco Que otra vez faltaban las empanaditas Sí, sí, sí No puede ser Entonces La piba dice Mirá No, te preparo otra Si te la llevo No, no te hagas drama Qué sé yo No sé Vuelvo a llamar a seguridad Yo te digo, boluda ¿Para qué me llamaste? No, no No, porque No, dejame la bola Se llamó al lugar del sushi Se lo rompo el juego Si no te querés Si te da igual No me he hecho las pelotas Sí, las queríamos Pero teníamos Dijimos Che, nosotros Estas piezas no las pedimos Como que habían mandado de más Dijimos Che, capaz no mandaste otro pedido Puede ser que no estén las empanaditas O capaz Lo de abajo se estaban confundiendo Y una bolsa Porque viste que a veces Siempre queda como una bolsa de más O por ahí pide otro vecino suyo también Bueno, nada No tiene gran remato, ¿vale? Nada La cuestión es que vuelvo a llamar a seguridad Y le digo Che, mirá Me dicen que me las mandaron ¿Estás seguro? Si no tienes un buen remato inventalo Yo te banco Yo soy seguridad Y ya me enojé Porque ya dos veces me están diciendo Me que no había Chorro No, no, no hay nada No, no sé Me llamó la del 43 A ver si va a comer ¿Hola? No, no No hay nada Yo me enojo Yo me enojo Estás seguro ¿Qué te pensás que me comí Es empanadita? Trataba para decirlo Y encima la garita No es que es tipo una mansión Que lo tenés que buscar ¿Hacés así? Claro Es que hay muchas cosas igual Pero sí De hecho Hay un montón de botellas deportivas Que sí que estas son de la tuti Hay hasta acá Packs de botellas ¿Serio? Para hacer Para tomar Y ser deportiva Las isotónicas Isométricas Y jerotónicas Sí, yo las vi y dije Esta es Natijota No, pero hay otros de mi edificio Que les mandan las mismas ¿Sería? ¿Quién? ¿Qué otra influencia? Bueno, nada La cuestión es que Hoy a la mañana me levanté Y cuando me voy a cambiar No Nada, sin querer Tipo apoyé a las empanaditas En el tender No En el tender Te juro que no En el tender Está funcionando la cabeza así Pero el tender Son manillitas Y se ve que me fui a servir coca Algo Antes de acusar a la seguridad Dos veces ¿No se te ocurrió decir? Che, le debería apoyar ¿Viste? Como que a veces pegás Amiga, ¿por qué apoyaría Las bolsas de empanaditas chinas En el tender? No, no deje que se las comería No, no deje que se las comería Yo no digo, bueno Que aparte le quedó una bolsa Aparte, ¿en qué cabeza cabe Un seguridad que recibe una semana? Y yo decía, bueno Esto se lo da Pero esto es un poco dentro Buena cena, bro Es obvio que no ¿Cómo te vas a comer parte del pedido? Pará, pero yo no acusé Al de seguridad Solo le preguntaba A ver si por esas casualidades No la había visto Igual, piba No me acusé Porque hoy la comés sola Las empanaditas Claro Sí, hay que ver Cómo son recalentadas Sí, no, al horno Al horno Hornito, hornito, hornito Ahora, sé que Combrarle una Y regalarse la seguridad Y decirle Perdón por acusarte O la mima Y llamar a la piba Y decirle a la piba Perdón Deje yo en un tender Pará, igual Hago una pregunta ¿Había más piezas de sushi? Sí, sí Sí, mandaron unas piezas más Ah Pero bien Entonces todo fue un éxito Al final Sí, un éxito Al menos porque dejeras Empanaditas fritas En el tender ¿Entendés? Qué raro el tender Son cuatro varillitas ¿Cómo hiciste para mí Que se te cae o no? No, estaba en una bolsita hermosa Estaba en un cancadito Dejé la bolsita Dejé la bolsita de sushi En una habitación Y me fui ¿Vos qué hiciste Nati hoy? Ayer Ayer vino mi hermana A dormir a mi casa Porque hoy tenía un día largo ¿Vos me juntas en la misma cama? No, porque ya les conté Ah, a ella le molesta tu ruido ¿Viste que te escucho? ¿Qué ruido era? Dice que respiro fuerte ¿Qué hago así? ¿Y la dejas vos en la cama Y vos te vas a hacer el sillón? Ella se arma una paja Se hace toda una cama Eso no es una paja Mal Se pone sábana Yo no me pondría Que debería tener un colchón Para cuando vaya Pero para poner en dónde Lo pones en el cuartito Ese vos que tenés extra No, pero me parece mejor De hecho el living Que tenés tele Tenés todo No, tu sillón está hermoso igual Mi sillón es como una cama Pero parece que hay unos sillones Que hacés así Lo abrís y sale un colchón Ahora tienes que tener Un colchón adentro Pero ¿saben qué pasa? Literalmente mi sillón Tiene tamaño de cama individual Y es duro Es tipo ¿Y tú no es porque es una paja Que se arma qué? No, que ella le pone sábana Ah, bueno, sí Pero tu hermana vive En la casa de tus viejos Sí Ah ¿Qué, Lucy? Lucy ¿Y por qué no se va? No, no, pues pregunto Y como cualquier persona ¿Cuánto tiene? Claro, eso De 26 No, está viendo en irse Obvio, está buscando Departamentos un tiempo Igualmente a vos te gusta Vivir con tu hermana Yo ayer pensaba de vuelta ¿Por qué no nos vamos a ver juntas? Pasa que Sí, pero no O sea, en la pandemia Nos peleamos Y no, no, no Fuimos tres semanas Y nos agarramos Oh Encima a dónde A un lugar nuevo Porque no se puede Sí, no, sí 100% sería un lugar nuevo Yo lo pensé Más grande, más todo A mí me re gustaría Pero siento que En las cosas de la casa ¿Viste? Yo tengo como ya Que no está ni bien ni mal Hay cosas que toleren Y cosas que no Yo puedo tener los platos Capaz, dos días ahí Pero son tus platos Pero que me dejen Las zapatillas en el link Me molesta, qué sé yo Pero son mis platos Y yo lo decidí Ahora, si me tengo Los platos de ella No sé, me va a molestar ¿Entendés? O algo que a mí me molesta Y a otro no Y también es distinto Porque hay como una Diferencia de tenencia Si se van a una casa nueva Que la alquilan O lo que sea Es distinto Si están 50 y 50 Pero si es tu departamento Y viene alguien Y es como Varia eso Si me fuera a comprar Mi hermana me iría a otro lado Claro Pero tampoco No, pero por eso Por eso te digo Si te vas a otro lugar Ahí están 50 y 50 Pero si vos caes Lo digo porque me pasó De vivir en el depto De una amiga Y es como Claro, hasta un punto Sos como dueño de eso ¿Entendés? En realidad no lo sos Es que también Eso me doy cuenta Que sin querer Tus cubiertos Todo es tuyo Sin querer Le estoy marcando Todo el tiempo a mi hermana Como Que la decisión es mía De todo ¿Entendés? O sea, horrible Lo hago sin querer Pues tipo Bueno, te bañé vos primero Entonces O sea, sí ¿Entendés? No, pero vos No, vos De 12 años De 12 años De 12 años Lucy, si estás escuchando esto No te mueves nunca con Nati Free Lucy, free Lucy No, lo hago sin querer Aparte está con la perra No, no, no Como que sin querer Me doy cuenta Que tomo las decisiones Pero me sale solo De estar en mi casa Y decidir Por sobre, no sé No, no El arroz No lo hagamos todavía No sé cómo decirte Claro, claro, claro Me sale tomar las decisiones Pero sin querer Y ella no te dice Pará, ¿qué pasa? No, pobre Pero de la otra vez Que estuvo en mi casa Fue hace dos años Ya igual Fue en la pandemia Que escuchábamos Ove Gotuso Que escuchábamos Ove Gotuso Ella después de un tiempo Me lo marcó Como, Nati, ¿no te das cuenta? Que tipo Todo el tiempo querés vos Hacer lo que vos querés hacer Tipo, no sé Cambiar de canal Y no me doy cuenta No lo pienso Sí, obvio ¿Qué pasaría? Claro No, pero estando en mi casa Ahora, obviamente No es que miro la tele Le re pregunto Che, ¿qué querés que veamos? Pero quizás después De un par de días De vivir conmigo en mi casa Me sale solo como No, Lucy Yo tipo, quiero ver esto O anda al cuarto Si querés hacer tal como Que me prioriza a mí No sé Si quieren lo muestro Lo acabo de descargar Respecto a tomar decisiones Como cuando Le haces creer al otro Que va a tomar una decisión Pero las decisiones Las tomás solo vos Prefiero vivir con Budín re loco Ante vivir con Nati Budín todo sacado ¿Lo muestro? Sí, mostralo No, no escuché decir Voy a conectar el coso Es que tiene que ver Con lo que contaste, Nati A ver Tomar decisiones Tomar decisiones Cuando en realidad El otro no está tomando ninguna Mirá O sea, esto sería un poco Convivir con Natuti Ser esta señora Oh ¿Qué quieres almorzar? Cualquier cosa No me importa Tengo demasiada hambre Yo no tengo ganas de cocinar ¿Tú quieres cocinar? No, mejor comamos por fuera ¿Y dónde quieres ir? ¿Para qué me pregunto eso? ¿Para qué le pregunté eso? Cualquier lugar No me importa A ella le importa Definitivamente me importa A ella le importa Cualquier cosa Donde tú quieras En serio, no me importa Yo como cualquier cosa Elige tú Comeré cualquier cosa Yo sé que lo que elija Va a estar mal Lo que sea que elija Va a estar mal Buenísimo La cara de ella No Lo sabía Pizza No Lo sabía La convivencia y la comida Es un recontra tema Tipo ¿Qué querés comer? ¿Qué comemos? Me da lo mismo Tu oración debe terminar antes La convivencia Pero es verdad que Yo me doy cuenta Con mi mamá Pobre Ahora me doy cuenta Que qué paja En una familia Cada día Que cocino hoy ¿Entendés? Tipo Para que los pies más o menos Coman bien Pero que les guste Y para el Yo me haría tipo Un plancito semanal Sí Y no lo pienso Suena fácil Pero yo por mi vieja No lo hacía Así que los jueves Había tortillas de acelga Que yo odiaba Era la única dosis de verdura Que comía semanalmente Los jueves eran el peor día De la semana Pero Qué paja eso Porque si a mí me pasa sola Que me quedo sin ideas Imagínate una familia Que tenés que empezar En cada individuo En mi casa Cuando yo vivía con mis viejos Era los jueves Había pescado Porque yo no O sea ¿Te obligaba también? Pescado Pero filé de merluza Que eso sí me gusta Rico Pero en milanesa A la romana Claro Ah, con pan o harina Con pan creo que es Como una milanesa pescado Claro, eso Con harina Porque para mí con harina Es a la romana Que es la que va Bueno, no sé Una milanesa normal Una milanesa normal Hijo Esto se no es con harina Pero sí, sí, es tremendo Pero la convivencia Es un Bueno, no quiero ser Bueno, sí Quiero ser el abanderado De la no convivencia Embajador Pero es un poco así Me parece Te lo dice alguien Que no convivió, eh Obvio Lo que estoy contando Yo con mi hermana Pero soy un tipo Que cree en mis convicciones Igual voy a decir algo Hay algo que es matemático Si cuando estás solo Hacés 100% lo que querés Cuando estás con otro Si sos más o menos piola Hacés el 50 Vas a tener más goces Siempre vas a tener más goces No, tenés que ceder En un montón de cosas Y quizás vos, Nico Podés coincidir Bueno, pero es estar todo el tiempo Viendo si coincides En lo que querés Desde qué comer Ya tenés que negociar Un segundo Desde qué querés comer Hasta el volumen de la tele Hasta nos vamos a dormir Qué serie de mirar Qué hora comemos Digo, todo es todo el tiempo Ver si el otro está en la misma cosa Igual, pará, pará Ahí también está el error En querer hacer todos juntos Todo el tiempo Bueno, obvio Como que a veces Nada, tenemos que empezar A sacarle peso Como bueno Capaz querés comer una hora vos Y yo la verdad Sí, pero ahí empiezan los pilombos Ahí, pero bueno Tenemos que empezar A reconstruirnos Porque capaz Los problemas de la convivencia Tienen que ver con eso Con que espero que el otro Quiera hacer las cosas Cuando yo las quiero hacer Y generalmente uno no coincide A veces sí Pero a veces no Sí, pero igual tenés menos libertades Tenés menos libertades Cuando estás conviviendo Sí, recontra Te querés tirar un pedo ahí nomás No, y aparte No podés Sí, podés Pero sabés que Si bebís con tu pareja Ahí un poco Va a ser un poco deserotizante O sea, metí un pedo A la primera nos rimos A la segunda nos rimos A la tercera Dejá de caberte Para mí depende Hay gente que no le molesta Ah, pero estamos mirando tele ahí Acordó Perdón A mí me avisáme arriba No, aparte ¿Cómo lindo, Pulpo? No Uno largo está bueno Uno largo está bueno Uno largo está bueno ¿Vos sos así, Pulpi? Uno largo está bueno Yo me guardo todo Pero el largo por lo general Es sin olor Entonces es gracioso Y nada más Pero de repente pasó algo increíble En la novela Estás ahí El momento clave Y el pedo largo A ver Hay una realidad Y es que O sea No es ni un pedo lo mismo Por más confiés Y por mejor que te lleves Estar con alguien Que estar solo Vos cuando No sé si les pasa Pero a veces cuando estoy sola Estoy mirando la tele Tengo el pelo horrible Tengo la pierna abierta Me estoy rasgando Como Y eso no lo podés hacer Como un otro No, y aparte Ponele que Está bien que no lo hagas Estoy mirando una serie Estoy mirando un programa Con la persona conviviente Conmigo Y de repente Me dan ganas De pararme Salir a la calle Y fumar un fazo Y dar una vuelta a manzana ¿Y lo hacés? Sí, pero me preguntan Me preguntás ¿Qué te pasa? Y ya tengo que explicar algo ¿Te pasa algo? Ya hacer zapping de a dos Es difícil, ¿viste? Sentido de... No te volviste a hablar Con la otra persona ¿Por qué mierda existís? Pero parás Pero parás No quiero Obvio Pero por más que te conteste Mira Nati Estamos así mirando una serie Tumba Estamos mirando una serie Taca Taca, taca Y así se miran La serie No Estamos mirando la serie Y de repente Tendré una mano en el pezón Tendré una mano en el pezón Tendré una vuelta a manzana Uy No, pero esto puede parar así Si yo te voy a acostar En todo Pero Nico, eso tiene un problema De una de vos O sea Es capacidad social O sea Se le esquivó algo y se iba Tipo, no podés O sea Tipo, che Todo impulso O sea Pucho Todo robó Todo robó Sí, sí No, no Pero parás Hagamos la real Hagamos la real Parás No fue tan distinta Una que se hice Bueno Lo tuyo fue Ahora que pasó un tiempo Lo podemos contar eso Háganme acordar ¿Qué, cuando estaban conviviendo? No, no Estamos Ahora lo contamos Ponle que estoy mirando Me encanta este personaje Me parece re divertido Che, me bancás Nati Voy a dar una vuelta Y formo un paso Pero tú me la pintás Sí, pero quedate mirándolo Yo tengo ganas Te vas a atrasar ¿Ves? Te acompaño Oh No, no, no No, no Para mí No, para Nicolás Pero ponle que pase Está todo bien Flasheás a una No, no No es que flasheo Estás interrumpiendo En el medio Una actividad Que es un momento Y vamos allá de convivir Si no convivimos Pero estamos mirando una serie Y de la nada Me paro Me voy a fumar un porro Fuera Me voy a dar una vuelta Es raro Es raro Estamos haciendo Juntos bancados Yo debo admitir Que es una paja Pero en ese sentido Yo le escribo a una amiga Y le digo Che, boludo ¿Sabes que la nada Se levantó? O sea Obvio No entiendo Como algo Siento que te pasó Igual Nico Siempre Igual no creo que te pase eso Nico A lo que va Es que no lo podría hacer Porque el otro flashearía Y eso es lo que le molesta Claro Claro Sí, está bien O sea Yo en el instituto Te digo Bueno, anda O sea Un pedo Mueve un músculo No, no Obvio Obvio Pero no te quedás Un toque medio flasheando Y decís Qué raro Sí, qué raro Si es un chongo Así que no conozco Puede ser Si es mi novio Con el convivión Y lo hace todos los días Claro Claro Todo bien Depende de cuando Una vez ¿Sabes lo que me hizo Este individuo? Perdón No, eso A mí me daría paja Que no que Ay, ¿por qué le dieron ganas De ir? Me daría paja Porque me parece Poco constructivo Para la actividad Lo que estás haciendo ¿Entendés? Como está en la mitad De la serie Tipo Está bien Igual es un ejemplo Exagerado De una situación Pero a lo que voy Es a que hay que Contemplar Y explicar Y consensuar Pero si estuviera viendo una serie Con un amigo Es lo mismo No te puede levantar de la nada Yo también Le estoy viendo una serie A un amigo Le digo No, porque me ha pasado Con Rufo Y nada Está bien Pero es raro Igual estás entorrepiendo De la actividad Digo, vamos allá Al tipo de vínculo Es una actividad Como medio individualista En un momento grupal Estabas mirando una película Lo he re cagado Tenía que frenar la peli Que estaba No, seguí la mirando Pero amigo No vas a seguir mirando Si la estamos viendo juntos No es que yo la sigo Y ya está Se terminó la actividad Porque te cantó Salía de una vuelta Estábamos viendo una peli juntos De raro Sí, gracias Yo la sigo mirando No, yo espero Como una boluda Porque para eso La miraba sola Soy raro, está bien Contá lo que te pasó Con la individua de Violeta No No, no No vas a contar esa anécdota Es vieja Es vieja ¿Van a blanquear algo Que todo el mundo supuso En el momento Que estaban haciendo Y bailando con los sueños? No, no Todo lo contrario Todo lo contrario O sea, ¿vos te lo culiaste a él? No, no Yo a Cofrenzoni Aparte No, no, no Eh Fue, pasó hace mucho tiempo Lo está reviviendo Porque el otro día Lo contó cuando fuimos A Villalagostura Me acordé fin de semana Y lo conté Se lo contó a todo el mundo Como para hacerme quedar mal Y yo expliqué mi punto Porque te juro que Tengo un punto Me hizo quedar como el orto Vos me vas a entender Me hizo quedar como el orto Eh Etapa Breach Pandemia ¿Se acuerdan? Sí Corralitos Corralitos Que terminaba a las 12 de la noche Sí No, hemos sido un domingo Bueno, hemos sido mucho juntos 12 de la noche Un domingo era Uno medio raro era Porque como era temprano Se hacían hacer los domingos Terminaba a las 12 Ponele Viste, temprano No sé por qué Porque ya el cuarteto Era raro No sé No sé si había más gente En la Breach No, creo que había más gente Sí, yo de hecho caí sola La Breach Había más gente Bueno, fue medio raro Pero no sé cómo Terminamos A ver quién enteran Ya raro No, es que hay datos Que vos no podés dar No, no, claro Hay datos que vos no podés dar ¿Por qué no podés dar ¿Por qué no podés dar? Y porque estás al aire Pero no voy a dar nombres No vas a comprometer Ok Son locas Terminamos Flor, Franzoni, Nico Y una chica Uy Pero una chica que no Dejá la puerta abierta Para suponer, eh Para suponer qué, boluda No, no la conoce No la conoce, no la conoce No la conoce nadie Nadie la conoce Una potra mal No la conoce, nadie la conoce Eh Pero no era una situación En tu casa, perdón Sí, en mi En tu apartamento Pero no era una situación De encare Quiero que entiendan, eh Ah, ya me acuerdo Yo era una situación No, no es que No es que era una situación De encare De dos y dos Nos vamos acá Quilombo, no, eh No Era una situación Ahora yo igual quiero dar Mis detalles Sí, sí, ya me acordé Ya me acordé Era una situación de Los cuatro éramos conocidos De otro lugar ¿Se entiende? Entonces Pintó Charlita Claro Charla Nos tomamos uno Charlamos Pasamos rato McDonald Y tomamos Ese no era encare Estábamos en mi casa Sí, sí, sí Ya comiendo Comiendo O sea, no es dato menor Comiendo un doble cuarto de libros O sea, no hay nada más Deserotizante que eso Situación así Qué rico De repente Flor Que había chupado Fumado seguro Flasheó Que yo quería estar con la piba O que la piba quería estar con vos No, no, no Porque ella Perdón, perdón ¿Me entendés? Flor flasheó Que yo estaba con la piba Y que Y que Me estaba molestando Que ella esté en mi casa Y de la nada Fransoni estaba metiendo Un bocado así Flor agarró Abrí la pantalla La cenital La cenital Estábamos así Y de repente Flor hizo Bueno, nosotros nos vamos Y lo agarra Y se fue Y a mí me quedó Fransoni así estaba Y yo me quedé así Mano a mano con la mina Y la mina me dice Ah, sos un tarado ¿Le dijiste que se vaya? No No Yo no le dije nada No Pará Ella flasheó Pará No, me dice Estoy con oquiotas Me dice Me hiciste quedar como el culo Te juro que yo no le dije nada Esta sola flasheó Estoy con oquiotas Pará, pará, pará Yo voy a explicar mi parte Para que entiendan Obvio que estuve mal Y pedí perdón a todas las partes Incluso le hablé a ella Que también la conozco Es una divina Y le dije Che, boluda Perdón, flasheé ¿Qué me pasó? La piba la mina me decía Dale Le hiciste un gesto Te juro que no Estoy comiendo un doble cuarto Pero no hice nada Quedé como un tarado No, yo Ellos ya habían juleado ¿Me entiendes? Entre ellos Claro Uy Ay, ay, ay Este dato cambió Cambia todo eso Estoy con Flor Jasmina Lo tenía guardado Yo soy la amiga copada ¿Entendés? Para mí tu error es Irte tan violentamente No Sí, estuvo re mal Lo que está diciendo es peor Mirá cómo se te viene En contra por Gil ¿Qué es lo que me pasó? Yo soy una piba Que como empática Me pongo en el lugar del otro ¿Y qué me pasó? Habíamos sido esa vez Es una actitud muy defumada Para mí No te diste cuenta No supiste resolver la situación Y desapareciste Pará Me pongo un segundo Si quedan cuatro Mano a mano After Dos de los cuatro ¿Ya cubrieron? Yo también me voy No, chicos Pará Porque el título de ella Ensucia la situación Pará Pero no conté una re parte Que es re fundamental Para mí No, no, no Pará, pará Con la piba Por ahí habían pasado cosas ¿Cómo por ahí? Pero hacía mucho Yo no lo sabía Yo pensé que seguían culando ¿Qué sé yo? Año No, no quiere decir No es tanto año Pero era otra situación ya No, no Te juro que no Yo no lo sabía Yo no lo sabía Igual, peor Porque la piba es peor O sea ¿Por qué sucedió eso? Me dice che Le echaste Claro El tema fue el como Era más paulatinoico Pero ¿saben qué pasó? Para que entiendan un poco Mi parte Y por qué actúe así Yo estaba muy en una Porque estaba en un vínculo Y venía todo mal Y de repente Me estaba haciendo la cabeza Entonces ¿qué pasa? Fuimos a comprar hamburguesas Y fuimos a la casa de Nico Y yo estuve media hora Contando mi situación Y explicando Y como diciendo Che, ¿qué opinan? O ¿cuál sería la mejor manera de actuar? O ¿ustedes qué piensan? Entonces claro De repente Miro la situación Y digo Yo estudié en la casa De Oquieto Oquieto seguro Quiere coger con esta piba Y con esta chica Y viceversa Y estamos con Franzoni Acá yo estoy contando mis problemas Esto es un papelón Dije yo ¿Entendés? Me sentí zarpada Porque me sentí como Pesada ¿Entendés? Como no sabiendo medir la situación Y yo contando mis dramas Y de un segundo al otro Y de un segundo al otro Dije Bueno Nos vamos Para Flor Te hagas una pregunta También hacer eso Es muy Flor y Franzoni Flor, ¿puedo hacer una pregunta? No, no Franzoni me lo imagino Está delto el truco Franzoni se lo llevaron Seguramente charlando Finalmente estaba ahí como Yo estaba muy en una Y como que siento que De repente era la pesada ¿Entendés? Y dije Ay no Todo porque te tomaste un paso Y flayaste Les hice comer una pregunta Desde el momento En el que vos Empezás a sentir Que te querés ir Hasta que te vas ¿Pasó un segundo? ¿O lo venías pensando? No, no, no lo venía pensando Fue como Fue creo que lo más impulsivo Que he hecho en mi vida Como que de repente Me sentí zarpada Y era como si el asiento Tipo quemara Tipo levanté el culo ¿Entendés? Es como No No pensé No razoné Directamente actué Luna, nadie Entonces Nada Sí, quedó muy mal Pero bueno Siento que también como Eso, hay confianza Y después O sea ¿Vos te diste cuenta Que fue raro cuando te fuiste Y dijiste Che, cualquiera Como me fui Chicos, no le di ni un beso O sea, fue rarísimo Fue como un Mi cabeza friqueo No, no Yo quedé como Quedé como el orto Aparte La peor no me creía A mí se da Le volví a elegir Te juro que no ¿Y qué fue la charla con Fransoni Cuando te fuiste al departamento? Claro, ¿le explicaste lo que flayaste? ¿Qué pasó? Y yo le dije Ay, vos nunca te das cuenta De nada, Agustín Vamos, estábamos re densos Ellos capaz De que estar juntos Nada que ver Flayaste Ay, vos nunca te das cuenta De nada Ves que sos de pisas, Agustín Decí que Fransoni Le hizo ese coso Y Flor se sintió zarpada Y a los cinco minutos Me mandó un audio Toda Dice, che, flasheé No sé qué Y me dice, audio me sirvió Le digo, mirá ¿Ves que flasheó ella? No, y pará Y después lo escribí a ella Que es Posta, que es una potra Y es divina Y le dije, che, boluda Mirá que tipo Nada Flasheé Friqué No sé qué me pasó Perdón Como fue un momento incómodo ¿Es verificada? No No, no, no No me importa ¿Sabes cómo terminó? Yo llevándolo a la casa Mi casa Porque dormiste, hijo No, no, no No era el contexto Yo no estaba en ese plan Pero bueno, yo no lo sabía Pensé que sí Me sentí zarpada O sea, digo Estuvo mal lo que hice Pero si entienden la intención Fue desde una intención Como buena Como empática Como, che, voy a dejar espacio Sí, sí, sí En ese momento fue raro Pero la verdad que En el fondo había buena intención Sí, yo tengo una denuncia Para hacer, ¿sabes? Porque hoy en el desayuno Tengo una denuncia fuerte Para un integrante de este equipo Fuerte ¿Es para Nati? Furtiva ¿Es para Nati? No es para Nati ¿Es para el Pulpo? No, el Pulpo Poneme música de horror Porque es música del horror ¿De horror? ¿Cómo? Música de horror ¿Es para el Pulpo? No es para el Pulpo Vamos ¿Es para Valentina? Jamás sería para mi Nueva, flamante compañera De cerámica Es para Barbie Que la noto tristona hoy Está sola Se fue Manu Donomari Mirá, estaré triste No es para No es para Barbarija Bueno ¿Quedó Nacho o yo? A vos yo te denunció No es verdad ¿Es para Nacho? No es para vos Uh, es para Nacho Poneme la pantalla en dos Es para el señor Es para el señor Del buzo mostaza Usted Ay Dios Usted se tiene que arrepentir De lo que hizo ¿Cómo? No sé por dónde viene esto Yo no Alguien tiene una mínima idea No, yo no Pero quiero decir algo Quiero decir algo Eh, atenete a las consecuencias De lo que vas a hacer No, es que ya para Quizás me está amenazando Y yo ya padecí las consecuencias Yo me puedo enojar Por ahí no te puede gustar Mi respuesta Aclaro Eh, yo no lo puedo creer A ver O sea, si vos Te hubieses comido este garrón O sea, Nati se bajaba A los diez mil Pero si vos Hubieras confiado En la palabra De este individuo Color negro y mostaza Vendría a subir Son como fresco y batata Vamos Negro Negro y mostaza Con el mismo nivel De denuncia Encima Después del suceso La energía quedó tan extraña Que se me rompió el inodoro Ese nivel Sabés que Flor No sé qué dajo vas a decir Pero te banco Porque es un hijo de mil putas No, no, no No solo eso Sino que quiero proponer algo A toda la gente Que esté del otro lado Por favor Necesito que tengan La misma experiencia que yo A través de este individuo Negro y mostaza Y que confirmen Mañana necesito Unos cinco mil de apertura De mandame audios Y decirle a Nechito Que es un reverendo Hijo de puta ¿Qué habrá pasado? Pero pará ¿Vos sabés por dónde vas? No tengo ni idea Algo tenés que saber Te juro que no tengo ni idea ¿Cuándo? Pará Antes de decirlo de una Quiere que sea algo Que recomendaste Tirá data A ver A mí me gustaría Conectar la pantalla Y preguntarte ¿Cómo es que pudiste Recomendarme esto? A ver ¿Está conectado? ¿Qué? ¿Qué te recomendé? ¿Qué recomendó? Pará Pará Y tensión Yo recomendaciones buenas Nacho Antes de que la muestres pulpo Qué fuerte Ojo con lo que vas a mostrar No, no 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 ¿Qué querés? La mía Yo no tengo Estoy viendo todo el collo del iPhone Ah A ver ¿Qué es esta película de mierda, Nacho? ¿Qué? Chicos ¿Qué carajos es esto? Chicos ¿Qué? Habla vos Habla vos y hablo yo O sea Ya ves las fotos ¿Qué es esta verga? Y podés estimar Que esto Habla peor de vos que de mí esto No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué peliculón? Obvio que es un peliculón ¿Qué es? Pará, pará, frená Frená y te cuento Decís ¿Cuándo la viste? Ayer ¿Con Franzoni? ¿Con Franzoni? Susi sin empanaditas Vos y Franzoni son rarísimos Son rarísimos Esta es una Tengo cuatro películas de terror Que para mí son las cuatro películas de terror más importantes de los últimos tiempos Y esta es una de ellas Midsommar se llama Es una película increíble De terror que transcurre todo de día Es bárbara Igual la gente a casa con que es un peliculón No, es un fucking peliculón No entiendo tus gustos entonces Esta Get Out Us Them Son todas películas increíbles ¿Qué es lo que te pareció raro? ¿Qué es lo que no te gustó? Se te vino en contra todo ¿En qué concepto la viste? Franzoni que no le gustó algo Y de repente se empezó a cuchillar Es una verga Es una verga Se empezó a inflar O a cuchillear ¿Cómo puede ser? Esta es una película increíble Ganó un montón de premios ¿Cómo vas a decir a una película Que ganó un montón de premios? Que recomendás Porque sabes Que si la recomendás Quedás cool Para nada Para nada Es una película increíble Midsommar Se la voy a recomendar siempre De acá que memora Dura dos horas y media Es como No es esa típica película Que te da como miedo O que te da suspenso Es como ese thriller psicológico Donde no disfrutás la peli Pero te quedás mal Porque decís ¿Qué mierda tenía En la cabeza el guionista? Es una película increíble Están moviendo un partido de tenis Porque es de terror Sí psicológico Pero también tiene algo De otras cosas Se me rompió el inodoro Lo que es lindo Y todo me afectó la casa Y porque la cena Y energía Lo que es muy lindo De esta película Es que la mayoría De las películas de terror Tenía el 90% Transcurre de noche Y esta es todo 100% de día ¿Y te da miedo igual? Uf Son como las comedias Que no usan las puteadas Para hacer reír Es terrible Porque es un grupo de violas Que se va a un campamento A donde era Noruega A Suecia A Suecia Es imposible Es que no es que da miedo Porque los protagonistas Nunca se dan cuenta De que en realidad Deberían tener miedo De lo que está pasando Hasta que empiezan a desaparecer Y tampoco es que Como que No voy a spoilear Porque quiero que la gente la vea Y mañana mande audios De Nacho Sos un hijo de puta No, no, no No, no Ay, yo la verdad No la pasé bien ¿De las peles? ¿La vieron toda? ¿La vieron toda? Sí, porque a mí me pasa un poco eso No, buenísimo Aparte me fui a dormir Como a las 2 y pico de la mañana Porque dura tanto Recomiendo Últimamente estoy recomendando 4 películas Esta ¿Quién es Kuchewski? No, de terror Get Out También terror psicológico Increíble Hereditary No sé si la vieron Creo que es del mismo director Y As Chicos No, no, no Es como cínica la película Sí, es terrible Es como te deja mal Pero yo prefiero esa típica película Que tipo Bueno, capaz es una verdad Hay sentimientos encontrados ¿Qué película del orto? Típica película de Cheto Flora Capiciaste ¿Qué película de Cheto? Es película que decís Ay, yo digo que me gusta esto Y te lo juro Para nada A mí no me gusta Los vídeos en insomnios No te podés meter con Midsommar Midsommar increíble Y no es película de Cheto Para nada Es una mierda Es una película bárbara Es una genialidad Es una genialidad Chicos Es tremenda Y hay imágenes que tipo Te dejan posta mal Es como Sí, sí, sí Y bueno, es de terror Flor Te deja mal Sí, pero no es como de terror Porque no sentís miedo Bueno, eso es lo que quiero Es como algo que seguís mirando Y nada Te deja imágenes espantosas Pero inconscientes Bueno Mírenla Y den su pareja Justamente esta película Quiero que la mires Nico, por favor Sin pedo Dos horas y media Pero pará Pero justamente esta película No son para ser tipo Ah Es un miedo No tiene golpes de terror Es un miedo Distinto que te deja Medio friqueado Todo medio loquito Tipo ahí Es fuerte de verdad Bueno, a mí una película Que me dejó así Por eso no me gustan Como que el thriller psicológico Me daña un poco Porque te deja mal Sí, te deja mal Yo prefiero pasarla mal Mientras veo la película Y después tipo corto Y sigo con mi vida Que sentir como Para pasarla mal Pongo el noticiero Se te deja afectado Es como afectado Es como sombrío Y es muy como rebuscado ¿Entendés? Es buenísima Como enroscado La gente realmente Hace como cosas horribles Pero es terror O más suspenso Tiene algo subvencional No, es un thriller psicológico Es un thriller psicológico No sé qué concha Es un thriller psicológico Y es que no es tipo No hay monstruos Que te asustan Y te corren Es Cantá más No, es tipo Una secta Una sociedad O sea, no es algo irreal Podría ser posible A eso voy Exacto 100% Es lo que a mí me da más miedo Cosas que podrían ser posible No monstruos Esa película El cien pies humano Por ejemplo Es thriller psicológico No la vi Es una película Que un científico Un médico Un cirujano Una de todas esas Agarra Un científico Un médico Un cirujano Son tres cosas distintas Una de todas Pará Se los voy a mostrar Agarra y secuestra personas Porque él quiere hacer El tubo digestivo Más largo De la humanidad Y ¿sabes lo que hace? ¿Qué? Las opera a las personas Para que queden Las pega todas juntas Para que queden todas Con un cien pies Entonces yo Con tu ano Entonces es un tubo digestivo Completo Muy buena No, pero es muy impresionante Wow, muy sombría Más sombría que sombrín Mira, lo voy a poner No, entiendo No es terror de eso Claro No es un monstruo No es un momento No Yo no digo que sea un monstruo Pero como cortar Esas películas Igual Tenemos que hablar sobre Kevin Es otra Que también es como un Thriller Que te deja ¿Entiendes lo que No es hacer? Sí, sí Qué raro Bueno Esto es un toque Como así Pero distinto Igual entiendo Que no te guste La película no es mala Claramente Pero entiendo Que no te guste Ese tipo de humor El único El único que la pasa Es el primero El resto se come mierda Tampoco estás tan cómodo Estás en cuatro todo el día El primero come comida al menos Los demás comen mierda Chicos, es tremendo De verdad Y aparte los tienen ahí re encerrados Otra de estas películas es Get Out Que el director Ahora está por sacar Jordan Peele Que en realidad es el comediante Seguramente lo conozcan Empezó a hacer películas de terror Y es tipo una revolución En Estados Unidos Este actor de comedia Están haciendo películas de terror Que están rompiendo Sí, Get Out Us Y ahora sacan una Que se llama Nope Che, pero son todas así Que te dejan medio mal Y Get Out Siempre trata sobre Un poco la discriminación De Del racismo Y es como un Uff, mirala Porque es terrible Es como muy real Como de repente Decís tipo Esto no está tan bien Esto no Todo raro Entiendo que es un terror Que por ahí no guste Pero te dejan mal Como la de ayer Sí, te dejan mal Es como No sé si vieron Gaspar Noé Clímax Irreversible Son esas películas Que también es un terror distinto En Clímax Estás tipo así Como que te sientes aturdido Irreversible Cuando se vieron a la pida Son todas situaciones Que dan miedo así Son diferentes tipos de terror Que te generan diferentes experiencias Si la historia era lo mismo Pero duraba una hora y media Me hubiese gustado más Que dos horas y media Como Viste cuando te das cuenta Que es como Está bien Es un tipo de estilo Pero tipo Es larga innecesariamente Bueno, bueno Pero viste que Las películas Igual me gusta Que hayas hecho Te descargo Yo se la recomiendo Cada vez que alguien Me pregunta Quiero que los oyentes La vean Y que en su Mañana yo quiero preguntar Se llama MidSommar Fíjense Yo cada vez que recomiendo Película de terror Recomiendo esta Lo que me gusta de esto Es que es de día Dos horas cincuenta Dura Es mucho Tres horas Dos horas cincuenta Bueno, pero mirá Las dos partes Si querés Cinco partes Igual a mí no me gusta Este tipo de película Yo siempre prefiero Ver algo que me saque De la realidad Y que me haga ¿Cómo haces para una película Tan larga? Bueno Hace más de una semana Y eso que falté acá Y estuve medio al pedo Y todo Dije voy a maratonear Inventando a Ana Vi dos capítulos y medio Mira un capítulo Y lo freno cada cinco minutos Miraste O sea, me preocupa No, se edita y la viste ¿Qué pasó? Sí, te estoy escuchando Sí No te interesa Bueno, dale ¿Estás hablando de tus pelis? No, digo Que me doy cuenta Que no tengo continuidad Que cada cinco minutos Literal Paro, agarro el celo Estoy quince minutos Vuelvo, pongo Me preocupa Cada vez es peor El rato completo Que le puedo dar De atención a algo Esa ansiedad Del teléfono Sí Es bravísimo Y de no poder mirar algo Que no está tan malo Tampoco es súper divertido Pero digo A mí me pasó Perdón, perdón ¿A qué hora? A la tarde, ponele Yo a veces las cosas Puedo verlas Puedo ver a la noche Porque sé que bueno No necesita nada Una respuesta rápida Domingo a la mañana Es un buen momento Para mirar pelis ¿Domingo a la mañana? Sí Si no saliste el sábado Bueno, claro Sí, obvio No, la empecé a mirar Y al toque a bus Me dijo Esta tiene el típico Como la típica película Que va lendo, lendo, lento Y se desarrolla al final Y termina Se empezaron a muchichear Entre ellos Igual no pasa eso No pasa eso Y fue como nada Sé que esto no me va a gustar Pero la voy a dejar Porque así tengo algo Para contar mañana Perfecto Si llegaste hasta acá Y viste todo el video ¿Qué te cuesta? Dale like Y suscríbete Y acá a mi izquierda Tenés el próximo video Qué boludo